Bellaquita La suri del bloque sale fresca Con todas las gatitas Hoy anoche perreo con la clica Aquí somos corarrotos, negrita No somos ateos, pero no me creemos en nada, yeah, yeah Dale y no me falles En la cápsula, sin dar detalles Un, dos, tres pa' la calle Súbele a la pista, que es la discueta que agarra Todas las bebécitas en cápsulas Ya estamos en un viaje Es que yo ando a suelta como arte Contigo voy a gastar todos mis billetes Ahora ya andan diciendo que tú la metes Pa' que tú la metes Dice Hoy bailo con una chori que sea venezolana Invisto en su cuerpo, toda su lana Se pesa con la mickey, pa' las redes son panas Y comerte el culotelito, por ti hago la cana Y brrr, mientras lo mío armao Mami chula, quiero bailar contigo pegao Ya perdí la cuenta de los Phillies que he fumao' Dile que está saliendo con el chile, no me ha pegao' Iguao' Ese culo está guao' Ese panty palao' Me dice de carao' Pa' la pose leitao' No soy tiquera' Pero ese culo, mami, te lo tengo firmao' La pista de Gunter ya baja pa'l bloque Le gustan flight así que no te equivoques Nos vamos pa' rapar, eso pasa y esto embotece Un hilo dental pa' que el toto se le note Brrr, brrr, brrr Tu bebé a la pista que la discuesta que ande Todos los maleantes encapsulados, estamos en un viaje Y yo ando a suerte como Gavete Contigo voy a gastar todos mis billetes Por allá andan diciendo que tú le metes Papi, tú le metes Y mami, tú le metes La más fucking dura, la más escuela, zumba Esto es pa' que retoce Andando a la mujer con la que toce Un ferro a la morina si puse Mami, tú no me conoces Soy una gente con la chica en el roce Ando con Blanca, Rosa y María La Santa Trinidad de la movida Tú sí que sabes, ya estoy prendida Con par de tragos yo me pongo extrovertida Tú a soltira No me guardo, me asato Con mi amiga, quitando un rato Ya me puse de espalda Y me dio perreo Perreo Me dijo que no tiene novia Y yo no le creo No le gusta el destrato Menor fanta mío En la disco todo es tan soltera No se guardan, se desatan Con la amiga en minifalda Yo la puse de espalda Y ya le di perreo Ella me dice que no tiene novio Pero no le creo No me gusta el retrato Menor fantameo Esa baby me miró ¿Qué es lo que? ¿Cómo fue? Una nota que ni sé Dale, dime qué pasé Se juntaron los malientes con el Lou Y dime a ver Estamos tan locos Que en el punto montamos un matiné Clásico Somos calle pero clásico Escuchando a este güey en un carro clásico Me perdonan pero su estilo es muy básico Quince, vaya en la casa Ustedes me conocen Ya me conocen Dímelo Gigi Dímelo Lois Dímelo Lois